El profesor Marco López es doctor en matemáticas por la Universidad de Valencia, catedrático de Universidad del Área de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación son programación semi-infinita, análisis convexo, teoría de juegos y optimización infinita dimensional. Pues hoy vamos a hablar de los problemas de optimización, particularmente de una familia de problemas de optimización en que existen infinitas restricciones, que es un modelo bastante particular al que nos hemos venido consagrando en los últimos, dice pronto, 40 años, empezamos hace casi 40 años en Valencia y bueno, simplemente lo que trato como es una charla introductoria, es una primera lección, precisamente lo que busco es motivar a la audiencia, a los alumnos, demostrándoles que realmente este problema tiene interés en cuanto a las aplicaciones. O sea, la charla va a consistir fundamentalmente en presentar el modelo y después ver una serie de problemas reales, cuando hablo de problemas reales, en ocasiones son problemas reales dentro de las matemáticas, o sea, problemas que tienen aplicación dentro de las matemáticas y que son abordados mediante estas técnicas de manera eficiente. Ese va a ser el objetivo de la charla, presentar un modelo matemático de optimización y ver que existen aplicaciones, que no es algo que surge por azar ni por capricho, sino que realmente tiene su eficacia para abordar problemas reales dentro de las matemáticas, de la física y en otros ámbitos. De hecho, vamos a hablar de muchas aplicaciones que se han dado de este modelo. Lo que hace falta, lógicamente, es conocer unos preliminares. O sea, las matemáticas se edifican como las casas, ladrillo sobre ladrillo. Entonces, hace falta tener unos preliminares, pero también vamos a procurar que el curso sea lo que se denomina autocontenido. O sea, es decir, que los elementos que se necesitan los vamos a suministrar hasta cierto punto, porque los alumnos tienen su formación, no son alumnos de primer año de la carrera y, por lo tanto, algunos de esos preliminares los conocen y los poseen. ¿A quién va dirigido? ¿A quién se va dirigido ella? Yo creo que son estudiantes de doctorado. O sea, vamos, son estudiantes de doctorado y, por lo tanto, es un nivel elevado dentro de la carrera formativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!